El día de ayer, avisados por algunos moradores de la Universidad de San Antonio, fuimos alertados de que Maquinaria de la Municipalidad estaría realizando labores en una empresa particular, en una ladrillera. Inmediatamente comunicamos a la autoridad de la zona, al Teniente Gobernador, y con él nos dirigimos a la ladrillera en donde se pudo comprobar que el cargador frontal y el bolquete de la Municipalidad estarían recogiendo deshombros en esa ladrillera. El propietario no tenía el residuo de haber parcelado, y lo que supo manifestar es que el regidor se lo entregaría más adelante, el regidor Luis Muñoz. Luis Muñoz, ¿el regidor se encontraba en el lugar? Vino 10 minutos después. Él en todo caso manifiesta que están todos los pagos hechos, ¿qué es lo que está hecho? Lo que nos extraña a nosotros es por qué el usuario no tenía el comprobante de pago. Si el usuario paga un servicio por la Municipalidad, como derecho de todo administrado, tiene que recabar un recibo, y ese recibo exhibirlo. Él se sorprendió cuando nosotros ingresamos a preguntarle qué tipo de servicio se estaba haciendo y el comprobante correspondiente. Él no lo tenía. Dijo que el regidor se lo iba a entregar posteriormente. 10 minutos después viene con los comprobantes y ya eso será materia de investigación en adelante. Y esto genera suspicacia, de alguna manera. ¿Se ha levantado algún acta en el momento que se comprueba que no tenía dicho documento a la mano? Por supuesto. Por supuesto. Nosotros hemos actuado con todos los mecanismos regulares y permitidos por ley. Nos hemos constituido con una autoridad de la zona, el teniente gobernador, el señor Guamán. Posteriormente, el señor Guamán se ha comunicado con la comisaría de Sultancaya. Lo que nos extrañó fue que una hora después, pese a la cercanía, haya llegado la policía de Sultancaya. Entonces, pese a eso, se le esperó y la maquinaria se detuvo. En ese momento, nosotros hicimos todo lo posible por detenerla, porque el señor Muñoz lo que quería era sacar la maquinaria en ese momento de la alquera para no dejarles evidencias. O sea, ¿así sorprendido? Así sorprendido, sí. ¿Es permisible que las maquinarias estén realizando trabajos en propiedad privada cuando hay muchas cosas por hacer en su distrito? Es cuestionable, por lo menos. Tantas labores que hay que hacer, ustedes ven, desmontes, descombros por muchos sectores de Sultancaya. Pero, sin embargo, cuando es solicitado, no se hace. Pero sí se hacen labores solicitadas. Yo eso lo que me siento muy extraño. Ahora, lo que nos sorprendió también, que es una inconsistencia, el señor Muñoz, es decir que se estaban haciendo labores comunales. Yo me pregunto, ¿es posible hacer labores comunales en una empresa privada? ¿Esta maquinaria tiene orden de salida y de ingreso de acá de la municipalidad? Por supuesto. Hay un área, hay un área de la municipalidad que tiene que dar cuenta, porque las investigaciones ya se han aperturado, ya no sé que los anuncios se corresponden. Y en el trámite de las investigaciones, pues, se le va a llamar a declarar a las personas que han entregado... ¿Qué pruebas están produciendo para la presentación de esta denuncia que han hecho usted? ¿Sí, la pueden mencionar? Sí, nosotros estamos haciendo panics fotográficos de la movilidad cuando se encontraba en el interior de la ladrillera en particular. Estamos ajuntando la declaración que hace también el teniente gobernador. Tenemos incluso la copia del acta de denuncia verbal que hemos hecho ante la Policía Anticorrupción de ICA, en donde el día de ayer hemos manifestado por menores de la intervención que se ha hecho en aras de nuestra función de fiscalización en la ladrillera, pues, donde se encontraban unidades del Estado. Si nos pueden mostrar las fotos también, si les tuviera la mano, por favor, sería importante. Para esclarecer el tema de que la maquinaria está en la tarde. ¿Quién es el propietario de la ladrillera de este proceso? El señor Teodoro Hernández. Teodoro Hernández. ¿Tiene algún vínculo con la municipalidad? No lo sé, en absoluto, pero yo considero que este tipo de labor lo tiene que hacer en todo caso personal de la municipalidad. ¿Es cierto que terminado este tema, el regidor lo asingrepó a usted? Correcto, señor. ¿La maltrató? El regidor me agravió en todo momento. Está mi colega regidora, están los propios trabajadores, tanto del riquete como de la maquinaria, cuando él, a todas costas, quería sacarnos de los vehículos y que salga el vehículo haciéndole la llamada con la mano. Y nosotros tuvimos que pararnos al frente del bolquete para que no salga hasta que se haga la inspección. En ese momento, incluso, él tiene una frase como, aplástalas, aplástalas, nomás, sal. Es una situación que a mí, en lo particular, me ha afectado en lo personal. Porque yo considero que pueden haber muchas diferencias, pero ello no llega a agraviar a una persona y atentar contra su integridad física. Gracias a Dios, hubo testigos. En conferencia de defensa, usted como regidora, al igual que la regidora Ana Cabrera, ha informado que hay irregularidades en esta gestión. ¿Cuál ha sido la actitud, el comportamiento del regidor Luis Muñoz García ante lo que viene ocurriendo en la municipalidad? Bueno, sabemos que la solicitud de vacancia la ha formulado el regidor Martín Guayán. Eso también nosotros estamos convencidas de que obedece a la fiscalización que hemos realizado en contra del regidor. El regidor sí había cometido algunas irregularidades cuando presidió la comisión de aniversario de ella. No, pregúntame específicamente sobre el señor Muñoz. ¿Cuál ha sido su actitud? ¿Ha sido un regidor que fiscaliza, un regidor que constantemente está pidiendo cuentas claras a la fiscalización? En lo absoluto, en lo absoluto, señores. Ellos no ejercen su actitud de fiscalización. ¿Por ello cree usted que goza estas prerrogativas para sacar la maquinaria y utilizarla? Sería una subjetividad. Los hechos demuestran cosas puntuales. Yo quisiera que la población y los medios salgan de su propia conclusión. Gracias.